¿Alguna vez has escuchado el término plusvalía? Seguramente que sí, pues es algo que comúnmente nos preocupa. Pero ¿sabes cómo realmente afecta a tu casa o a tu barrio? Hoy vamos a desglosar este concepto que está en boca de todos cuando hablamos de bienes raíces, casas y costos. Para que te des cuenta el problema que se gesta en el rubro del costo de vivienda en 2021, Habitat para la Humanidad de la Organización de las Naciones Unidas informó que en México había 14 millones de familias que carecían de los medios económicos necesarios para construir o comprar una casa, debido a que los ingresos de 60.6 millones era inferior a la línea del bienestar. Ahora, para entender qué es la plusvalía, debemos remotarnos al pasado. El término tiene sus raíces en la economía clásica, siendo popularizada por Karl Marx en el siglo XIX. En ese entonces se refería al valor adicional que generaba un trabajador en un producto, el cual no se le pagaba, sino que quedaba en manos del capitalista. Con el tiempo, este término se ha ido adaptando a diferentes contextos. Y en efecto, uno de ellos es el mercado inmobiliario. Hoy en día, la plusvalía hace referencia al incremento del precio de un terreno o una casa durante un determinado tiempo. Este incremento puede ser el resultado de mejoras a la infraestructura, desarrollos urbanos o simplemente a la demanda en una zona específica. También es válida las mejores a una propiedad. También mucha plusvalía se debe a las especulaciones del mercado. O sí, decirlo, a plusvalías fantasmas, de excepción de los mismos vendedores. Por otro lado, no todo es tan negativo. Cuando realmente existe un valor agregado a una propiedad o al conjunto de propiedades de un barrio, de una colonia o de una manzana. Pues normalmente el precio de una vivienda no solamente sube, sino el conjunto entero. Esto se da principalmente por desarrollos urbanos o mejoras a la infraestructura. Si tienes una propiedad en una zona que está experimentando un desarrollo acelerado, como la construcción de nuevas vías de acceso o centros comerciales, es probable que tu inmueble se revalorice. Esto puede representar una ganancia importante si decides vender en el futuro. Tampoco todo es color de rosas. La plusvalía también tiene efectos negativos. Un aumento considerable en el valor de los inmuebles puede hacer que los costos de vida en una zona se disparen, afectando a quienes no pueden seguir el ritmo del mercado. Además, puede fomentar la especulación donde los precios suben más rápido de lo que realmente deberían. Como te comenté al principio, no solo los costos de la vivienda suben, sino los servicios y los artículos básicos. Es un efecto dominó, lo cual nos lleva al siguiente punto. La plusvalía y la gentrificación están estrechamente relacionados. La gentrificación ocurre cuando una zona anteriormente desatendida o de bajos ingresos comienza a atraer personas de distintas clases sociales, lo que eleva el costo de las viviendas y de los servicios en esa zona, provocando así el desplazamiento de los habitantes originales. Aunque la plusvalía puede ser beneficiosa, cuando se combina con la gentrificación puede tener un impacto social considerable. Y es por ello que es bien importante tomar en consideración las ideas y las proyecciones de las personas que se van a beneficiar o no del proyecto. Un riesgo asociado a la plusvalía descontrolada es la creación de una burbuja inmobiliaria. Esto sucede cuando los precios de los inmuebles suben de forma insostenible, desconectados de su valor real, alimentados por la especulación. Si la burbuja estalla, los precios pueden caer drásticamente, dejando a muchos propietarios en una situación económica difícil. Recuerda los conceptos. Gentrificación plusvalía son claves. Pues solo basta con que te metas a los sitios web de ventas de casas o rentas inclusivamente, los precios están fuera de sí y fuera de todo contexto. Y aquí falta agregar otro elemento. Las inmobiliarias. En muchas ocasiones, lejos de ayudar, perjudican en gran medida. O aquí, no todas, pero sí las que determinan precios sin ni siquiera realmente hacer un estudio de evaluación de costos, inflando artificialmente los precios. Sin duda, el tema de la vivienda en México y en general en todo el mundo da para todo un video, pero en esta ocasión, te invito a que te quedes solo con la parte de la plusvalía, la cual es un concepto clave en el mundo inmobiliario, pero también es un arma de doble filo. Mientras que puedes generar grandes beneficios, también puedes tener consecuencias no deseadas. Entender sus implicaciones te permitirá tomar decisiones más informadas, ya sea que estés comprando, vendiendo o simplemente buscando entender mejor el mercado inmobiliario. Deja en los comentarios tu opinión acerca de este tema, tratando de ser lo más objetivamente posible. Considerando y preguntándote si los costos actualmente de la vivienda en tu zona son realmente justos o se trata en muchas ocasiones de precios completamente irreales. ¿De quién crees que es la culpa y qué podemos hacer? Gracias por vernos y hasta la próxima.